Música Colonos israelíes queman escuela en Cisjordania Colonos israelíes quemaron en la noche del sábado una escuela en la ciudad palestina de Tubas, al norte de Cisjordania, informó una televisora israelí. Según reportó el Canal 2, el incendio fue provocado por varios colonos extremistas. La fuente indicó que la policía abrió una investigación sobre el incidente, pero hasta el momento no hay información sobre los autores de este delito. Expertos consideran que este tipo de incidentes no son singulares, dado que, con frecuencia, colonos israelíes se embarcan en diversas formas de agresiones contra los ciudadanos palestinos. Música 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 Música